Tengo todas las bujías retiradas y momentáneamente desconecté la bobina para que no exista salto de chispa. Voy a dar arranque. Como se puede observar, tenemos el ingreso de refrigerante principalmente a los cilindros 3 y 4. Este es un Renault Logan 1.6 2010. El propietario me comenta que tiene problemas de recalentamiento y que el reservorio del refrigerante se está quedando totalmente vacío después de recorridos muy cortos. Por lo cual comencé el diagnóstico introduciendo presión al sistema de refrigeración con la herramienta que podemos apreciar aquí. Y quisiera mostrarles lo que está pasando. Voy a colocar la presión a la cual trabaja este sistema de refrigeración que normalmente está alrededor de los 15 PSI. Ahí acabé de colocar 15 PSI. Pero el inconveniente que tiene es que no se retiene la presión. Lo que estaba buscando yo es fugas externas. Pero encontré algo por donde debía haber comenzado el diagnóstico. Entre las revisiones que hice, retiré la tapa de aceite y esto es lo que me encontré. Tenemos mezcla de refrigerante y aceite. Lo que nos indica que tenemos inconvenientes en la junta de la cabeza de motor. O quizá fisuras. Lo siguiente que hice fue retirar todas las bujías y di arranque al motor. Quisiera mostrarles lo que sucede. Tengo todas las bujías retiradas y momentáneamente desconecté la bobina para que no exista salto de chista. Voy a dar arranque. Como se puede observar, tenemos el ingreso de refrigerante principalmente a los cilindros 3 y 4. En el caso de Renault que se considera el cilindro que está más cerca a la caja de cambios como el 1, sería el 1 y el 2. Como se puede observar, el ingreso es bastante abundante. Así que lo que voy a hacer directamente ahora es retirar la cabeza de motor para ver qué es lo que ocurrió. Lo que sospecho es que tenemos inconvenientes con el empaque que une la cabeza con el block. O directamente se pandió una de las dos superficies. La de la cabeza o la del block, eso lo vamos a revisar. Haciendo un resumen, he retirado el múltiple de escape. Todas las conexiones del múltiple de admisión. La base de motor del lado derecho, sosteniendo el motor con un gato. Y ahora voy a retirar la banda de distribución. Del tema de la banda de distribución, del desmontaje y el montaje, voy a hacer un video aparte. Para quien guste ver este procedimiento, le dejo un enlace en el costado derecho de la pantalla, en la parte de aquí. Así que continúo retirando la distribución. Ya retirada la distribución y el tapabálvulas, voy a comenzar a aflojar los pernos de la cabeza. Comenzando desde la parte de afuera hacia adentro. ¡Suscríbete al canal! ahora voy a terminar de sacar todos los pernos y retiro ya la cabeza con todo el múltiple de admisión aquí tengo ya limpia la cabeza y este es el empaque que retire las novedades que se encontraron en el empaque son estas algunos cilindros estuvieron ya compartiendo compresión y tal parece que este ducto de aquí por el que circula el refrigerante es el que estuvo ingresando el refrigerante al cilindro número 4 así que estoy esperando a la rectificadora para que se puedan llevar la cabeza hagan las mediciones del caso hagan una prueba hidrostática para saber si es que no existen fisuras en el blog también y que también revisen la planitud del blog así que voy a esperar la visita de la rectificadora y continúo acaba de visitarme la persona de la rectificadora e hizo una inspección rápida del blog y me indican que se encuentra pandeado 25 milésimas de pulgada como se puede observar aquí estas medidas se toma algunas medidas con esta regla luego se la cruza en X luego se la coloca vertical pero por ejemplo ahorita estoy ingresando la lámina del calibrador de 25 milésimas de pulgada y en la mitad ingresa la lámina así que también se tiene que desmontar el blog para rectificar nos ayudan mucho si comparten este video comentan nos dejan manita arriba gracias por haberlo visto y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.